Iniciamos de nuevo la cuaresma, este tiempo de gracia y de bendición, y así queremos vivirla, como gracia de Dios y con una bendición de Dios. Por eso, el tiempo de cuaresma es un tiempo muy activo, muy vivo y también gozoso. Es un tiempo penitencial, pero no es un tiempo de tristeza, es un tiempo de vida, de descubrimiento, de aventura, para llegar, como dice ese canto precioso popular, a la cumbre del misterio pascual. Esa es la cuaresma. Estamos felices, felices de vivir la cuaresma, porque todos, como personas, como familia, como patria, como comunidad, entramos en este camino donde Dios nos pide, como hemos escuchado, reflexionado el miércoles de ceniza, en la oración. Y por eso estamos alegres, porque vamos a reaprender nuestra relación con Dios. También estamos contentos y felices, porque la cuaresma nos pide ayuno, pero el ayuno del bueno. Nos hace mucho bien ayunar de nuestro egoísmo, de nuestra pereza, de nuestra comodidad, ayunar de nuestros pecados, ayunar de nuestros vicios, ayunar de esas cosas que sabemos que nos hacen mal. Nos hace mucho bien el ayuno en cuaresma, el verdadero ayuno, y por eso estamos felices y contentos en cuaresma. También estamos felices y contentos de esta invitación que nos hace Dios a la penitencia, que no es otra cosa, sino que nuestro corazón esté libre para amar a los demás. Sí, porque el amor significa sacrificio, sí, porque el amor significa olvidarme de mis cosas y preocuparme de los demás, sí, el amor significa yo coloco a los otros en primer lugar y no a mí mismo. Y si hay que correr esos caminos de penitencia, de sacrificio, de cruz, los corremos, los caminamos, los vivimos con gozo y con felicidad. Que todo el tiempo de la cuaresma sea un tiempo de tensión gozosa para celebrar la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. A la cumbre pascual, siempre a la pascua. Por eso, la sonrisa del cristiano en cuaresma se entiende, porque brota de una vida, de una gracia, de una bendición que la estoy viviendo internamente, que la comparto con mi familia, con mi comunidad, con mi patria. El primer domingo de cuaresma, la iglesia nos presenta siempre este pasaje del desierto de Jesús y las tentaciones a Jesús y la victoria de Jesús. Vamos brevemente, muy brevemente, a ver cómo esto es una realidad en nuestra vida. El evangelio de este año, que es el evangelio de San Marcos, es el más breve. El Mateo de Mateo y Lucas habla de descripciones muy concretas sobre las tentaciones de Cristo. Pero aquí la brevedad de Marcos tiene una intención. Por ejemplo, dice que inmediatamente después del bautismo, el Espíritu Santo impulsó, empujó a Cristo al desierto. Allí, donde va a tener las tentaciones. Y este es un mensaje, porque todos nosotros, los bautizados, los que recibimos la fe, los que tenemos el sello de ser hijos de Dios, nosotros vamos a vivir en medio de tentaciones. Y San Marcos no especifica las tentaciones, dice, las tentaciones. Y eso nos coloca a nosotros, realísticamente, a decir, toda mi vida tendré tentaciones. Y las tentaciones están para vencerlas, porque este es el mensaje del Evangelio. La buena nueva es esa. Todas las tentaciones están para vencer, vencerlas. Porque cuando uno vence una tentación, se crea una identidad. Y necesitamos crear una identidad de un niño cristiano, de un joven cristiano, de un adulto cristiano, venciendo las tentaciones. Por supuesto, no se puede vencer las tentaciones solito. Queda muy claro que las tentaciones se vencen con Cristo, el vencedor. Y se vencen con la ayuda de los demás. Por eso, la cuaresma es ese camino de encontrarme con Jesús, recibir su amor, su ternura, como hemos cantado en el Salmo, ver, ver los caminos rectos de Dios, donde nos atrae Dios. Y con otros, que es la Iglesia, vencer nuestras tentaciones. El desierto significa eso, vencer tentaciones. Pero también el desierto significa un lugar de silencio. Y hoy necesitamos silencio. El desierto es el lugar donde te encuentras tú y Dios. Dios y tú. Nadie más. Y hoy tenemos que reaprender, reaprender que todos los días necesitamos desiertos, en plural. todos los días. ¿Cuál es el espacio de tu día o los espacios de tu día donde estás solamente tú y Dios? No el trabajo, no los hijos, no la esposa, no las diversiones, no el internet, no la televisión, tú y Dios, Dios y tú. hay que reaprender a hacer esto. Si tú necesitas unos segundos de silencio todos los días al levantarte, si tú has encontrado tu momento de desierto rezando un Ave María, un Padre Nuestro, una decena de rosarios, si tú has encontrado tu desierto cuando pasas por una iglesia y entras a hacer una visita al Santísimo, cambian las cosas. Si tú has encontrado tu desierto cada domingo vivir, celebrar la Eucaristía, encontremos desiertos. Desierto significa apaga la radio, la televisión, el internet, las redes sociales, tú solo con Dios y Dios contigo. Es importante ser guiados por el Espíritu Santo al desierto. Por favor, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice guarda silencio cuando estés en el autobús, cuando estés ahí en tu coche, guarda silencio y ve la verdad tuya, la tuya de frente a Dios y Dios como te ama, te quiere, te ilumina, te sostiene y también te rectifica, te hace cambiar, te motiva. Todos los días reabramos nuestra vida a los desiertos continuos, nos hace mucho, pero mucho bien. Y las tentaciones, las tentaciones están para vencerlas, pero aparece en este precioso pasaje de San Marcos dos elementos que nunca debemos olvidar. Dice San Marcos que en el desierto cuando vienen las tentaciones hay animales salvajes, bestias salvajes y hay ángeles. Sí, en nuestra vida todos los días tenemos que descubrir cuáles son los animales salvajes, salvajes, los que no podemos controlar, los que no podemos dominar, los que se rebelan. dime cuál es el alcohol, la droga, la pornografía, tu egoísmo, tu pereza, tu irresponsabilidad, cuál es, cuál es exactamente tu bestia salvaje, tu animal salvaje. y aquí tenemos que domar, domar a esos animales salvajes, los que tenemos dentro, pero también los que tenemos fuera, porque en los lugares donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde convivimos, donde nos divertimos, hay animales salvajes, hay estímulos, situaciones que nos hacen caer en las tentaciones, es decir, esclavizarnos, esclavizarnos, entonces, no seamos ingenuos, la cuaresma es un tiempo para identificar los animales salvajes y enfrentarlos con la gracia de Dios, con la confesión, con la oración, con la comunión, tiempo de cuaresma, tiempo de enfrentamiento a los, a eso que es salvaje, todos tenemos una parte salvaje que tiene que ser domada, domesticada, arropada por el amor, por la misericordia, la ternura de Dios, pero junto a ello, dice San Marcos, podemos estar rodeados de animales salvajes, pero siempre tendremos ángeles a nuestro servicio, qué expresión tan profunda, los ángeles a nuestro servicio, que son los ángeles, todas aquellas personas, todas aquellas inspiraciones, todo aquello bueno que Dios coloca alrededor de nosotros y dentro de nosotros, son esos ángeles, y hay que descubrir esos ángeles, y hay que acoger a esos ángeles, y hay que hacerle caso a esos ángeles, que tu abuelito, tu abuelita que te dice que no te olvides de Dios, hazle caso, ese compañero, compañera, amigo o amiga que te invita a un retiro, hazle caso, ese papá, mamá, hijo, hija, tu nieto que dice, cálmate, cálmate, sea más paciente, más generosa, más generoso, vamos a hacerle caso a esos ángeles, vamos a hacerle caso a esos ángeles, a esos sacerdotes que nos invitan, nos invitan, nuestros amigos, hermanos, sacerdotes, a volvernos a Dios, a volver a la alegría de ser buenos hijos e hijas de Dios, también esos ángeles interiores, porque el Espíritu Santo recrea en nosotros pensamientos, sentimientos, deseos que son de Dios y esos deseos, esas intenciones están ahí para que tú venzas, tú venzas todas las tentaciones. Bienvenidos todos a esta cuaresma, es un tiempo de gracia, es un tiempo de bendición, un tiempo de lucha, un tiempo de silencio, un tiempo de crecimiento. que María, nuestra buena madre, que acogió en su vida la palabra de Dios, a Cristo mismo, a Cristo vencedor, ella nos acompañe en el vencimiento de las tentaciones y en nuestro camino cuaresmal hacia la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con María, todos discípulos y misioneros de Jesucristo. Jesucristo.